Vale, siguiente. Hostia, Luis. Una imagen pa' él. ¡Eh! ¿Tienes tabaco? ¡Eida! El trabajo que he hecho. Me atraparon, pero pude esconderlo justo antes de eso. Por eso... Me va a tirar. El trato era sacarte de aquí cuando me dieras el ámbar. No hay ámbar, no hay protección, Luis. ¿Qué precisa con los detalles, Eida? Muy bien. Iré a por él. ¿Qué te parece? Y hay algo más que necesito conseguir. Y sé lo que es. Las píldoras para Leon y Ashley. Aquí, Nido. Tengo malas noticias, Condor 1. Con este tiempo, el helicóptero no puede llegar. ¡Anda! Negativo. Muy peligroso. Nos iremos y buscaremos un lugar seguro. Lo siento. Ojalá pudiera ayudar más. No te preocupes. Volveremos nadando si hace falta. Condor 1, corto. ¡Vamos! ¡Volveremos nadando! ¿Qué me va a pasar? Nada. Por ahora, concentrémonos en salir de aquí. Descuida, Ashley. No puedo volver de ninguna forma al pueblo. Me he dejado cosas, tío, pero no puedo volver. ¡Vaya mierda! Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Por cierto. No hay tesoros por aquí. No, por lo menos no me lo pone. Esto es un pasillero y ya está. No parece que haya nada más aquí. Repito, no parece. ¡Hostias! ¡Qué peligro tiene eso, eh! Era sospechoso, desde luego. ¿Vale? Voy a pillar cositas de por aquí. Antes de nada. Y ahora vamos... ¡Eh! Ah, del rifle, vale. Bien, bien. Esas buenas. Ahí. Tartuchos. Hola, buenas tardes. Paseo nocturno. ¿Ya has visto a esos tipos con tentáculos saliendo de su cuello? No solo son muy peligrosos, también son muy difíciles de matar. Aún así, tienen una debilidad. Odian con todo su corazón las luces brillantes, como por ejemplo, la del sol. Por eso no los verás durante el día. Así que si alguna vez sales de paseo por la noche, será mejor que lleves granadas cegadoras contigo. Lo sabía. En serio. Yo siempre llevo un par en la mochila. Puedes incluso crearlas siguiendo el diagrama que tengo en venta, si es que te interesa. ¡Ya lo tengo! Si ya lo tengo, bonero. A ver, ¿qué vendes? Tengo una buena selección en oferta, forastero. ¿Dinero en el bolsillo o tu vida? Decisión fácil, amigo. ¿Puedo almacenar desde aquí la escopeta? Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba. No, puedo venderla. Espera. Espera, espera. Almacenamiento. Almacenar. Guardadita. Voy a comprar la nueva, pero vamos. Ahora mismo se la voy a comprar. Otro que es Don Comedia. ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Qué tienes nuevo? Ah, la culata de la red 13. Y te vende pólvora ahora. Me duele la espalda. Los años no nos han sentado bien, supongo. Supongo. Es que para venderle no tengo nada, tío. No tengo nada para venderle. El brazalete elegante le puedo llegar a vender. Prepárame esto. Mejorame la potencia. Y ya está. No tengo un duro ya. Ahí, ahí. Tú especula con las pesetas antes de que cambien a euros. ¿Y el juego? El caso es que el juego salió cuando ya existía el euro. Eso es lo raro. Pero bueno. Mola ese toque de nostalgia. ¿Qué tal? Por cierto, Arcanito. Voy a hacer una cosa. Voy a quitar gemas y quitar gemas. Y ahora le incrusto una por ahí y otra por ahí. Y ahora sí se la vendo. Vender. Pum. 13.200. Un buen negocio. Bueno. Si tú lo dices. Voy a inventarle la cadencia. Si quieres conservar el pellejo. Empezamos a tener una idea general de tus gustos. Y ya. A ver. Vale. Y cabe. Estupenda. Cabe justo. Mira que tremenda escopeta tengo. Dios. Espérate. Voy a guardar. Escopetón, eh. Esto, vamos. Esto va a partir la madre. Pero que flipas de bien. Eh. Mira, más cartuchos. Bien. Onda. Hace ahí como el gesto de recargar. O yo que sé. No hay nada, ¿no? Mordicho. Parece. Hay la mosca. Eh. Mejorar las defensas. Orden directa del mismísimo Lord Shadler. Convertir el área de más adelante en una posición defensiva para que no pasen los intrusos. Estoy dispuesto a hacer los sacrificios que sean necesarios para preservar la vida. Justa fe. Mis devotos creyentes. Construyendo un fuerte impenetrable. Y asegurar de que todo pagano lo suficiente estúpido como para entrar pague por sus pecados con sangre. O sea, aquí no está la zona del gigante. Del segundo gigante. Aquí solamente está este lado. Déjale, déjale, déjale que venga. Dale. ¿Dónde estáis? Aquí, mira. Toma. Ala. Flipao. Estoy flipao, eh. ¿Hay aquí tesoros? Sí. De hecho hay uno aquí arriba. Ay, que me pillan. Me han pillado, me han pillado. Tengo cofre, eh. ¿Qué hay? Otro diamante amarillo. Madre mía, los que tengo, eh. Tengo un montón. ¿Por aquí qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo para Ashley? No, puedo bajar. Pero no quiero bajar. ¿Para qué? ¡Ahí va eso! ¡Uy, forastero! ¡Pasemos al plan B! ¡Hasley! ¡No! Pero míralos, míralos que imbéciles. ¡Uy! ¡Gana por ella! ¡Ah, que viene un torito también! Estupendo. Dale, que tonto es. Toma. Clipado. ¡Corre! ¡No! ¡Ya no me da tiempo! ¡Ahora sí! ¡No, tío! Tengo que ir a por Ashley. Tengo que ir a por ella. ¡Vamos, levanta! No, no estás bien, ¿no? ¡Hala! ¡Y se muere! Bueno, Ashley. Empecemos, por favor. En el juego se menciona el año en el que está ambientado. 2004. 2004. 2004. Si pillo al vaca por detrás, le puedo... ¡Pero dónde? ¡Ah, que hay uno ahí arriba! ¡Hija de puta! ¡Esta te ha gustado, eh! ¡Hijo de puta! ¡Aaah! ¡Que duele, señora! ¡No se lo han dicho a usted! ¡Hija puta! ¡Hija de puta! ¡Dame un respiro! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Lo siento! ¿Muerto? ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Ashley. ¡Vente! ¡Bien! ¡Cuidado, señora! ¡Cuidado! ¡Que se va a quemar! ¡Cuidado! ¡Hija de puta! ¡Puta! ¡Ya no puedo! ¡Me imagino que ya no puedo volver a zonas antiguas! ¡Aaah! A ver si se apaga... Ashley, aguanta ahí. ¡Fíjame! ¡Curre! ¡Pero está viva! ¡Ah, que está viva! ¡La flipa! ¡Anda! Esquivadiña me ha hecho sin querer... ¡Mierda! ¡Ah, que arena! ¡Mierda! ¡Me tiene ya un poquito hasta lo que vienen siendo los huevos! Vale, entonces no tiene sentido que la empresa que tradujo el juego le pusiera pesetas. No, no. Pero es que les haces zoom con el modo foto... Y se ve la cara de Franco, la de Juan Carlos... ¡Sí, sí, eh! Menos sentido tiene que hablar en el latino, estando en España. Eso en el original. Sí. Por eso aquí se ha arreglado. Latino. No se sabe lo que era. No, no se sabe. No eran mexicanos, eh. Que es lo que muchos pensábamos al principio. Pero no lo eran. No lo eran. Pensemos... En un pueblo antiguo en el que, pues, usan pesetas y usan pesetas. Yo qué sé. Ashley. Venite. Venite, Ashley. ¡Ahí va eso! ¿Quién? Me cago en la... ¡Puta madre! ¿El qué va, señora? ¿El qué? A ver. Hazme una demostración. ¡Hala! Venga. Estupendo. No está puesta a posta ni nada. ¿Te tengo que coger, Ashley, o bajas tú? Bajas tú. Es mayorcita ya. No sabe bajar ella. Aquí hay dinero. ¡Dámelo! Es mayorcita la Ashley. Cuando quiere. A veces. A ver. ¿Hay más tesoros? No. Más adelante. Ganada, hierbas... Bien. ¿Por aquí debajo hay algo que no esté viendo? No. Nope. Que ahí arriba podré subir de alguna forma. Entiendo. ¿Eh? Peseticas. ¿Qué? ¡Ay, la madre que te parió! No te muevas. A ver, Ashley. ¿Puedes andar? ¿La voz está en español neutro? Sí, claro. Van ocho, creo. ¿Ocho qué? Aquí no te dicen detrás de ti imbécil. Te dicen detrás de ti imbécil. Nada más. Ashley. O sea, tengo que estar pendiente de lo mío y pendiente de lo tuyo. Normal que lleva buenas botas, ¿eh? Bala. Ahí, ya. No puedo subir. Ahí arriba. Igual, no sé. En algún momento a lo mejor sí. Pero ahora mismo no puedo. Bueno, está bien. Vamos. Hostias. Esto tiene pinta de grande, ¿eh? Esto, de hecho, me suena. Esto me suena bastante. ¿Eh? Hay un tesoro aquí, a la izquierda. ¡Ay, qué susto! Ashley. Ashley, ven para acá. Ven. 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 No, 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 no. De eso nada, amigo. A ver, Ashley. ¿Qué hay aquí? Cali de la expiación. Puedo ponerle tres gemas. ¿De cuál? ¿De las cuadradas? Ah, no. Ah, sí, sí. Cállate. Estaba poniendo las redondas. Me sirve. Para luego venderlo. No hay más minillaves, tío. Ha faltado minillaves y no sé dónde. La verdad. Pero bueno, es que yo sabía que me iba a dejar cosas. Y es que, a ver. Es la primera partida. Demasié. Vale, no hay nada más. Pues podemos avanzar. Avancemos, pues. Escucho un salazar, ¿eh? Por aquí. Por aquí tiene que haber un salazar. Lo escucho. Mírale, coño. Ala. Vámonos. Confirmo, es más tonta. ¿Que te has dejado algo? ¿Cómo es posible? Lo es, lo es. Te resulta raro, ¿a que sí? Me he dejado un cajón de los de la llave pequeña. Pero no lo he llegado a encontrar. Pero es que es normal, es que es normal. Tiene otro tesoro. Pero no sé lo que es. Que es silencio. Demasiado, ¿eh? Ahí arriba tiene que estar el tesoro. ¿Y cómo subo ahí? ¿Puedo subir ahí? Ah, supongo que es ahora después. Tenemos camino por aquí. Una puerta, bueno, grandecita. Y por aquí no hay nada. Hay gente, ¿eh? Hay gente, cuidado. A nadie. Palas del subfusil, ¿vale? ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué pasa? ¿Que no tenéis más frases o qué? No sabéis tanto, ¿cómo creéis? ¡Muere, señora! Y me da un cuchillo. ¿Pero cómo me ha visto? Ah, ha visto a Ashley. El imbécil. ¡No me jodas! No está mal, ¿no? No, al final he dejado la pan y se los habéis dado cuenta. Al final, me traigo este arma y es con ella con la que estoy tirando. ¿Puedo volar el candado desde aquí? Ah, qué mal hecho, tío. Qué mal hecho. Desde por aquí, ¿podré? No lo sé. Fíjate. Esa es. ¿Qué hay aquí? Quito. Joder. He dejado cosas. Espérate. Me centro en una movida y se me va la olla. Yo creo que me tengo que haber dejado más cosas. Porque por ahí he venido. Aquí no parece que haya más. Vamos a subir. No sé si dentro de esa casa... Anda, mira. Bien. Yerbita amarilla. Esto de control. Hay cositas ahí, ¿eh? Mira, un sagrario. A ver. A ver qué tiene esto. Anda, un tocado. Eso, horquilla elegante. Perdón. De inmunición y de todo. Muy bien. O sea, lo de la puerta era una tontería. Porque desde aquí puedo acceder. Espera. ¿Qué? Ah, que se puede esconder ahí. Vale. Escóndete ahí, Ashley. Escóndete ahí, anda. Ahí, ahí. Ala. Bueno. Justa. Tito. A ver. ¿Y a dónde voy? Parte de esta de aquí arriba. Esto, si le pego un tiro, no lo rompo. ¿Qué va? Madre mía. Está bien. Vamos a bajar. Ah, pues sí. Bueno. No, no. No he dicho nada. Realmente, lo del disparo al candado no hacía tanta falta. Ya sé quién viene. Acabáramos. Genial. Sí, genial. Genialísimo. Estupendo, diría yo, ¿eh? Madre de Dios. Lo siento. No sabía que era nuestro. Ah. Lo siento, señoras. No tengo tiempo para esto. Corre. 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 Cuñálala ahí. Ay. Cuñálala. Ahí. Ya está una patada. No. No. No me ha dado tiempo. Uno menos. Quita, hombre. ¿Viene Ashley? No, no. No sé qué hace ahí. ¿En qué momento la ha llamado? No. Hijo puta. Quita. Ashley capturada. Ya, ya. Ala. Ya no está capturada. ¿Visto? No, 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 no. ¡Mierda! Ala. Muere. No. No sé lo que está haciendo Ashley. Eje del punto de control. Mierda. No, aparta, aparta, que se la llevan. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la chica? Y no tengo más granadas, eh. Y no tengo más granadas. Joder. Qué pesado, tío. Ah. Vale, uno menos. Má cadena. Dios, qué acoso, chaval. Vale. No. No. ¿Estás bien? Sí. Uf. ¿Ya? ¿Acabaron? ¿Y esta no me ha dado nada? Pues ya lo he cogido. No lo sé. Un spray que no está mal. Madre mía, en un momento, eh. También digo, he sobrevivido a la primera. A la first. He sobrevivido y a la primera. Ah, que es por aquí. Ah, que eso es para abrir esto. Ya decía yo, digo, la pieza esa, ¿para qué coño es, tío? Dos, por si te aburres con una. No, no, no. Desde luego que no. Pero eso no es español neutro. Eso es español de España. La voz del tío es de un doblador español. Sí, bueno, español de aquí, claro. Español neutro. Pero, ¿a qué te refieres? Con el doblaje así latino. Eso es en el original. Aquí sí le han puesto español de España. ¿Me crees que te referías a eso, arcanito? Pues ya no hay nada más. Me puedo ir. A la verga. Vámonos a la verga, Ashley. ¿Y esas escaleras? ¿Están dónde? Hay unas escaleras aquí. ¿A dónde sube? Ah, vale. No hay nada nuevo realmente. Nada, nada. Vamos para abajo. Vamos a la puerta y nos piramos. Lo que pasa es que eso, que no te deja elegir lado. En el original sí, pero aquí no. Vente. ¿Cómo que a dónde vas? ¿No viene? ¿Y no estoy cerca o algo así? Ah, vale. Pensé que decías este. Por eso me había extrañado. No, no, no. Este es español de España, sí. Sí. Aquí hay tema, pero vamos. Ah, ya no me marca el punto ese. Digo, y ese punto, ¿por qué lo pone ahí? Ay, la mosca, tío. Eh, puede haber nidos. ¡Puede haber nidos! No estoy pendiente de los estos, eh. No estoy prestando atención, la verdad. ¿Qué hay como paso? Debajo. Aquí. ¿No? Ah, no. Madre mía, Ashley. ¿Qué te pasa? Estás reventada, eh. Estás reventada. Ah, por aquí dentro. Nada más por ahí. Vale. Pasa. ¿La tengo que coger o salta ella? Salta ella. A costumbre. ¿Eh? Y... ¡Coño! Púlbora. A por ahí. ¿Nido? ¿No? Sí, el del original, el tío es argentino, por lo que veo. ¿El que el doblaje? No, no, no. Se rumorea que contrataron actores de doblaje brasileños. Se rumorea. Vale. Vamos. Vale. Algo va a pasar. ¡Cómo lo sabía! ¡Aparta! ¿Le has hecho un daño? ¿Qué daño le has hecho, Leon? Necesito... Necesito... Purificarse. ¡Hostias! ¿Qué me va a perseguir? Me encanta la cara de... ¿Me acabas de tocar? ¡Hala! ¡Que te persigue como si fuese... Mr. X! ¡Pero qué cojones! ¡Mierda! ¡Fuck! ¡Corre! ¡Viene mucha gente! Menos mal que ha sido blandito. Granada cegadora. Y si me pilla, ¿qué pasa? Que se acabó. ¡Ignóralos! ¡Ignóralos, Ashley! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ashley, corre! ¡Que viene el grande! ¡Me puedo patear a esto! ¡Mierda! ¡El puente se ha roto! ¡Corre! ¡Hostia, que bueno, tío! ¡Se va a hundir todo a la mierda! ¡Joder! ¡Sí! ¡Mejor que corras! ¡Hostia, que bueno, eh! ¡Qué bueno! ¡El trocito este que te persigue! ¡Buen detalle! ¡Me ha gustado! ¡Me encanta la cara de... ¡Me acaba de tocar! ¡Ha puesto esa cara, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué lioputa! ¡Les oigo! ¡No sé dónde! ¡Pero les oigo! ¡No! Bienvenidos, ¿no? ¡No parece! ¡No parece! ¡Vale! ¡Escucha! ¡Sólo te quiere a ti! ¡Si lo vemos otra vez! ¡Corre! ¿Qué pasa contigo? ¡Yo haré mi trabajo! ¡Matadero! ¡No pasar! ¡Bueno! ¿Qué me va a salir? ¿Vítor es aquí? ¡No creo, no! ¡Vamos! ¡No lo sé! ¡Igual sí! ¡Porque esto cambia! ¡Hola! ¡Las armas son sinónimo de diversión! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Cachondo, eh! ¡Otro que es un comedia! ¿Pero qué está ocurriendo? A ver, ¿qué vendes? ¿Qué tienes para mí? No tiene nada. ¡Te voy a vender! ¡Ah, mira! ¡Ya no hay más agrarios! Pues toma, para ti la llave, la horquilla, la lágrima, el cáliz... El precio, bueno, lo decidimos nosotros. Creo que ya. Sí, creo que ya. Sí. ¡Oh! Gracias. De nada, hombre. Voy a subirle... Claro, aquí es que aunque mejores la capacidad, no te la recarga. Es lo diferente. Vamos a mejorarle uno de capacidad. Vamos a mejorarle la recarga. ¿Verdad? Nuestra artesanía no es para menos. El rifle no lo voy a mejorar. De momento, por lo menos, no. Empezamos a tener una idea general de tu cuida. Eso como se merece, amigo. ¡Cállate, cállate! La recarga también. Ahí. Como tú ordenaste. Equilibrado. Sin más. Vale. La escopeta le podría subir una de capacidad, pero de momento no lo voy a hacer. Y la TMP sería subirle la potencia. Pero de momento no. Eso espero. Y si hago así... ¡Anda! Se autoordena. Bueno. No me convence mucho. Tío, qué raro se ha ordenado esto, ¿eh? Se ordena como le sale de la punta del ciruelo, la verdad. A ver qué puedo crear. ¿Puedo crear más? Dame... Ah, bueno. Tengo tres. Pues dame... Munición del rifle. Por ejemplo. ¿Puedo crear más cosas? Dame unos cartuchos. ¿Vale? Puedo crear algo más. Dame... Más munición del rifle. ¿Por qué no? Y ya está. Lo vuelvo a ordenar. ¡Hala! Me sirve. Vale. Pues aquí no tiene pinta de que haya nada más. Con lo cual... Eh, balas. Nos vamos por aquí. Vamos, Ashley. Que no sé lo que me va a salir aquí dentro. Sí, sí lo sé. Sí lo sé. Vamos, que sí lo sé. Vamos, que sí lo sé. Sí que lo sé. Deja en paz a la señorita. Abandona esta lucha fútil. Entrega tu cuerpo a la voluntad de nuestro dios. Sí, sí. Eres un misionero terrible. Oh, todopoderoso. Dame fuerzas para aplastar a tus enemigos. Hijo de puta. ¡Asdi, corre! ¡Vale! ¡Corre, corre! Hasta luego. ¡Eh! ¡Buena esa! ¡Buena esa! ¡Ja! ¡Te agradezco tu regalo! ¿Quieres jugar, sucio? ¡Hostias! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Sal cagando! ¡Hostias! 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 ¡Aparta! Un regalo, un regalo para ti. ¡Ahora, corre! ¡Ah, que tiene un ojo en la parte de atrás! ¡Eh, eh, 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 pínchale. ¡Ahí! ¡Vale! ¡Siguiente fase! ¡Os ha muerto directamente! ¡No! ¡Hostias! ¡Me lo dijo puta! ¡Que me quemó! ¡Supongo que se acabó el flamenco! ¡Ha dicho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Todos tienen un ojo en la parte de atrás. No sé de qué te extrañas. ¡No, hombre! ¡Todos no! Bueno. ¡Cállate, cabrón! ¿Dónde está? ¡Hala! ¡Que me quemo, que me quemo! ¡No! Así no se esquiva, desde luego. ¡Mierda! ¡Terrible, eh! ¡Terrible! ¡Que me quemo! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Hijo puta! Tengo que usar el spray. No quería hacerlo. ¡Vamos! ¡Coge la movida esa otra vez! ¡Ah! ¡Que vienes! ¡Hostias! ¡Ya te digo que se viene! ¡Eh! ¿Cómo se te ocurre frenzcar con eso? ¡Recarga, recarga, 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 recarga! ¡Uh! ¡Esto te duele, cabrón! ¡Te quedas sin opciones, eh! ¡Joder! ¡Ha cambiado el combate, eh! ¡Vale! 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 ¡Oh, oh! ¡Muerto! ¡Gran queso rayado! ¡Manda un logro! ¡Milipollas! ¡Mira el ojo! ¡No huyas, Ashley! ¡No huyas! ¡Está! ¡Está cagada, eh! ¡Leon! ¡Corre! ¡Esto se viene abajo! ¡No puedo! ¡Saluda a tu dios de mi parte! ¡Ahí, ahí! ¡Déjaselo claro, Leon! ¡No puedo investigar esto! ¡Se va a caer, de verdad! ¡Vienes! ¡Espera, espera, Ashley! ¡Tranquila! ¡Dios mío, qué estrés! ¡Cállate! ¡Déjame explorar un poquito! ¡Que me reponga ahí esas cosas! ¡Lio! Cegadora, cuchillo Planta Y creo que ya no hay nada más, ¿no? Igual hay por aquí... A ver ¡Qué pesado! Cuando le da... Le da fuerte, eh No me deja dinero ni nada este tío Solo me deja el ojo Bueno, pues nada Pues vámonos Voy, voy ¡Hala! ¡Hala! Bueno, has ayudado a Ashley Venga, vale De acuerdo Me sirve ¡Hala! ¡Oh, qué bien! Ya verás que no Mira, ya hay cositas ¡Loco! No puedo ir para allá Imposible No puedo ir a ninguno de estos sitios ya Bueno, pues nada Vámonos Vamos, Ashley Ya nos vamos al castillo, creo Creo ¡Vola el combate, tío! No sé, es más variado Ashley Si quieres ayudar A apagar el fuego Solamente tienes que soplar esta ¡Eh! Me dejo un tesoro Va a ser que no, eh ¡Ajá! Una esmeralda Bueno Me sirve ¿Por qué no? Nada por ahí Nada por aquí No sé si habrá No, no parece que haya nada por aquí ¡Me he dado cuenta! Bueno, ahora os digo Vamos al castillo No, no podrán seguirnos Pero lo que se viene ahí dentro Cuidado Fin del capítulo Hostia, ha cambiado bastante esta zona, eh Ha cambiado bastante, tío No sé si decirte Que prefiero la del original A ver Está la zona de las motosierras Está el enfrentamiento contra vítores Pero no te sirve para nada O sea El ojo De él Aquí no lo usas Para abrir una puerta de escáner Y lo de Cuando acabas de la cabaña Esa opción De poder recorrerte esa zona Y poder coger objetos Y demás Eso me gustaba, tío Y aquí no está Eso, bueno A ver Está bien recreado Y mola Porque es espectacular Y todo lo que tú quieras Pero ahí sí que le hubiese dejado la opción De que puedas Por lo menos en la zona de la cabaña Recorrerla Y coger los objetos Que te hayas dejado Y demás Y luego pues sí que me esperaba Un enfrentamiento Contra otro gigante O sea Que te den a elegir Izquierda o derecha Como el original Pero bueno Aquí está mejor montado Podríamos decir Aunque falta una zona Pero bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!